La Otra La Otra Está prendida aquí en mi alma No sé que yo me muera de ganas Como me muero por tenerte aquí Y es que tú Me has dado tu vida Y es que tú Me has dado cariño Y es que tú Me has dado besitos Y es que tú Me has dado caricias Y es que tú Me has dado tu tiempo Y es que tú Me has dado tus años Y es que tú Me has dado mis hijos Y es que tú Me lo has dado todo Y es que tú La Otra Es un consejo que está conmigo Pero a turno yo te lo digo No tengo fuerzas Para apartarte De mi corazón La Otra La Otra Está prendida aquí en mi alma No sé que yo me muera de ganas Como me muero por tenerte aquí Y es que tú Me has dado la vida Y es que tú Me has dado tu tiempo Y es que tú Me sabes besar Y es que tú Me sabe abrazar Y es que tú Me has dado tu tiempo Y es que tú Me lo has dado todo Y es que tú Por eso te quiero Y es que tú Siempre a mi modo Y es que tú Me lo has cariño Como nadie Como nadie Como nadie Tú me besas Como nadie Como nadie Como nadie Tú me abrazas Como nadie Como nadie Como nadie Tú me quieres Como nadie Como nadie Como nadie Como nadie O, o, o Óyeme Y es que tú Me has dado la vida Y es que tú Me has dado tu tiempo Y es que tú Me sabes besar Y es que tú Me sabía abrazar Y es que tú Me has dado tus años Y es que tú Me lo has dado todo Y es que tú Por eso te quiero Y es que tú Siempre a mi modo Y es que tú Y es que tú Me has dado tu vida Y es que tú Me has dado cariño Y es que tú Me has dado besito Y es que tú Me has dado caricia Y es que tú Me has dado tu tiempo Y es que tú Me has dado tus años Y es que tú Me has dado mis hijos Y lo has dado todo Oye Roberto Ten cuidado con la otra Ja, ja, ja